Este es Mortal Kombat, no sé cuál es, espero que les guste, es el trailer oficial, salió ya para la peli 4, no me lo he comprado, me lo voy a comprar, no sé si grabación me saliera bien el video. Scorpion vs Sub-Zero, es que es muy bacano. Pues sí, yo soy de Assassin's Creed Unity, me lo he comprado ya, espero que estéis preparados. Oh, kawaii. Oh, kawaii. Oh, kawaii. Bueno, sí, vas a ver a Assassin's Creed Unity. Oh. ¿Qué es el siguiente? ¿Por el Kombat X? ¿Cómo un chunk? Me lo voy a comprar, tío, o sea.